Bueno, estamos en el Jardín San Carlos del Barrio Morena, pero porque estamos aquí no significa que no podemos cubrir todo el resto de los jardines. Es lo que charlábamos siempre, estamos con la directora, vice-directora, con Karina, con Silvia. ¿Por qué? Porque hay algo de información dando vuelta que queremos llevarle a ustedes, aclararles y que tengan la tranquilidad de que el hecho de que una de las salitas deje de funcionar no significa que nos quedemos sin lugar para los niños, sin un espacio de jardín o que cierre directamente el Jardín San Carlos. La verdad es que la tranquilidad de poder informar, de llevarle a los papás, a la sociedad, toda, para que sepan cómo se va a trabajar a partir del 20 a 25. Buen día, me encanta venir acá. No solo porque es mi barrio, sino porque el jardín siempre tiene cositas lindas para contar. Buen día, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por acercarse y, bueno, recibirlos para dar la mejor información. Cari, bueno, llevarle a la gente esta tranquilidad, los papás a quienes están inscribiendo, porque entiendo que ya está la época para inscribir a los chicos. Hay un montón de cosas que charlábamos, incluso fuera de aire, que empiezan a preocuparnos y que tenemos que darle relevancia. Pero empecemos por esta, la más importante, que es llevarle justamente la tranquilidad a los papás que el jardín sigue funcionando de manera normal el año que viene. Sí, es así. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar en el jardín. Y, bueno, nosotros decimos que nos reinventamos. En realidad, lo que cierra es el espacio físico, que, bueno, tampoco cierra porque trasladamos las dos salistas que se encuentran allá en Barrio 9 Julio. Va a venir una acá a Barrio Moreno y la otra en Barrio Colón. Entonces, aparte, bueno, viendo un poquito la historia, la oferta educativa cuando se creó el jardín era otra. No había una oferta educativa. Ahora tenemos el jardín municipal y tenemos al jardín 274, que funciona en la 1213. De todos modos, nosotros no nos regimos por radio escolar, así que las puertas del Jardín San Carlos, que el año que viene va a estar todas las salas ubicadas en Barrio Moreno y Barrio Colón, están abiertas para todos los niños y niñas de la comunidad de Sunchales. Sí, se cambia, es algo nuevo. Nosotros en educación siempre hay que estar reestructurándose, pero, bueno, vimos esta posibilidad que se viene manejando desde el año pasado con la patronal, que es el Obispado de Rafaela. Es una necesidad también económica porque no es fácil sostener tres edificios. Entonces, nosotros tenemos gastos fijos todos los meses, pagamos luz, pagamos agua, seguros, ART. Es más de un millón de pesos que tenemos que contar todos los meses sin que se nos rompa nada, ¿no? Entonces, bueno, esto era una posibilidad. Nadie se queda sin trabajo. Vamos a tener otra oferta porque a la mañana también, el año pasado cuando hacíamos las inscripciones, nos decían, tenés salas de 4 de la mañana. No, no tenemos, bueno, se hizo un relevamiento porque también se habló al Ministerio, están al tanto las supervisoras, todos nos están apoyando en esta decisión. Así que se hizo un relevamiento y el año que viene vamos a tener otra oferta también. Y las inscripciones van a ser mediados de noviembre por un link que vamos a publicar en las redes. Así que los invitamos, seguimos trabajando como siempre porque ponemos todo, el corazón, el cuerpo, nuestro personal. La verdad que lo que hace, lo hace con mucha pasión. Me dejas una puerta abierta para preguntar con respecto a esto de que ustedes no trabajan por radio, lo cual lo hace un poco más sencillo, sobre todo en esto que conversábamos un poquito antes de la nota, ¿no? Hay muchas familias que se van mudando de barrio en barrio porque alquilan, porque se hacen su casa, por una cuestión laboral. En fin, son muchos los motivos en estos tiempos donde las familias se van mudando y es importante tener en cuenta que cuando se inician las inscripciones, también van a tener esa posibilidad, sean del barrio que fuere, de poder anotarlos al Jardín San Carlos. Exacto, exacto, sí, exactamente. Sí, la oferta educativa va a estar abierta a partir del año que viene para que tanto en barrio Colón como en barrio Moreno funcionen dos salas a la mañana y dos salas a la tarde. Y como decía Karina, al ser de gestión privada no nos regimos por radio, así que cualquier niño o niña de cualquier punto de la ciudad puede acercarse a ambos barrios para poder anotarse el año que viene en una de las salas. ¿Saben en qué pienso? En que también va a haber más docentes para quizás la misma cantidad de niños porque van a estar todos divididos en los dos barrios, pero la cantidad de docentes sigue siendo exactamente la misma. Exactamente la misma, sí. Sí, va a haber dos docentes trabajando la mañana, dos docentes trabajando a la tarde y también contamos con un auxiliar docente en un turno, en un solo turno. Así que sí, también asistentes escolares, nadie se queda sin trabajo, es como dice Kari, nos vamos reinventando, la misma realidad nos va llevando a acomodarnos. Y bueno, esto fue pensado no ahora, recientemente, sino que es algo que uno viene ya trabajando, elaborando, masticando, procesando. Y bueno, se dio la posibilidad de tener un gasto menos porque sería un edificio menos y con la posibilidad de, bueno, como ese espacio físico lo alquilaría la municipalidad, que la municipalidad, digamos, nos retribuya, digamos, con un dinero de alquiler, un aporte económico. Entonces sería un gasto menos de un edificio menos, con la entrada todos los meses de algo de dinero que nos viene súper, súper bien. Por supuesto, como a todas las instituciones y como todos, se agrega. ¿De cuánto es la matrícula de niños que tienen actualmente? Hoy por hoy hay 141 niños en total, digamos, en los tres barrios. Y bueno, cobramos un aporte voluntario de 7.000 pesos por mes, que son necesarios para poder cubrir, bueno, todos los gastos, como decía Kari, todo lo que es servicio, bueno, cosas que se rompen, material de los chicos, de trabajo. Gastos diarios. Exacto, exacto. Kari, también he visto en alguna red que estamos con algún bonito contribución de medida, si el que quiera se puede sumar, ¿cómo es? Contame. Por supuesto, tenemos, estamos vendiendo números a beneficio de Jardín San Carlos, tiene un valor de 1.000 pesos, hay, bueno, una bicicleta que donó el senador Cid Escalvo y muchísimos, dos canastas de alimentos, dos canastas de alimentos de limpieza, que eso lo donaron las familias del jardín, que aprovechamos para agradecer, y agradecer también a los comercios y emprendedores, que hay más de 50 que aportaron, así que va a ser un sorteo grande, pero bueno, muchas gracias porque están colaborando un montón, estamos a tiempo, el sorteo es el 12, así que sigan colaborando, sigan comprando, nos pueden pedir a nosotros por medio de las redes, a las docentes, a la familia, así que es muy económico. A sumarse con eso, y entonces, bueno, para ir cerrando y para contarle a la gente, lo que se hace es una reconversión de la forma de trabajo, no hay docentes que queden sin trabajo, no hay chicos que queden sin cupos para poder el año que viene inscribirse e ingresar al Jardín San Carlos, todo seguirá de la misma manera, tanto Barrio Colón, Barrio Moreno, serán todos los chicos bienvenidos. Exacto, bienvenidos, los esperamos para el ciclo lectivo 2025, 25 aparte, agregamos que nosotros también tenemos servicio de copa de leche, también contamos con profesor de música, de educación física, y tenemos una gran oferta educativa, así que los esperamos, para quien quiera conocer nuestra institución estamos abiertos. Están listos para acercarse, vengan, nosotros nos vamos porque ya salen los chicos en la nada a hacer gimnasia. Gracias. Muchas gracias.